Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Lucas. En aquella ocasión, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado a matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario. ¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces, les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador. Mira, durante tres años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. ¡Córtala! ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó. Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene yo mismo la cortaré. Palabra del Señor Enseguida, la reflexión para este día. El evangelio de hoy está lleno de enseñanzas y nos invita a nosotros a reflexionar sobre el mismo para que verifiquemos nuestra vida y ver qué estamos haciendo. En primer lugar, nos llama poderosamente la atención el ver cómo algunos hermanos cristianos se alegran cuando a alguien que ellos consideran mala persona les sucede algo. Y sin embargo, ellos mismos no se miran por dentro para ver cuántas maldades ocultan en su corazón. Y hoy Jesús nos dice que si no nos convertimos nosotros, vamos a perecer de la misma manera que aquellos que consideramos malos, pero que no por eso son más pecadores que nosotros. Por otro lado, también es bueno que nosotros nos comparemos con la higuera de la que Jesús nos habla. ¿Cuántos años tenemos nosotros viviendo aquí en la tierra y sin producir ningún tipo de frutos? Muchas veces ocupando un espacio inútilmente, simplemente dejando que los días pasen, sin tener en cuenta que al final tendremos que dar cuenta de lo que hemos hecho durante nuestra vida. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y el resto, que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.